Audio Jump Bueno amigos, acá vemos Marina del Sur saliendo hoy con viento norte, máxima creo que 12 kilómetros. No es bueno para la pesca del pejerrey, pero bueno, vamos a intentar acá con Coroto, vamos a ver qué pasa. ¿No, Poró? Vamos a ver qué pasa, Marco. Vamos a la pesca del peje, no es un día bueno. ¿Y una gota de viento? No, viento no va a haber, ya sabemos, el pronóstico de Wungurú decía que iba a haber como mucho 8 a 12 kilómetros. Y bueno, vamos a ver qué nos espera, tenemos el río en creciente hasta, creo que hasta las 8, va a empezar a bajar hasta la tarde y luego marea planchada. Así que bueno, si no aprovechamos la mañana para los pejes, estamos muertos. Bueno, y esto es Marina del Sur, miren qué lugar en la ciudad de Beriz. Bueno, amigos de Pesca y Aventura, amigos del Pescador TV, nuestro gran amigo Gabriel López. Bueno, esto, acá estamos, seguimos el recorrido de Marina del Sur, Río Santiago, ahora vamos a estar en las tres bocas, Río Santiago, el puerto, luego Prefectura. Y salir hacia Río Afuera, zona de La Rada, Boyajilto, donde está el pejerrey. Y vamos a ver qué nos depara el día. No es un día bueno para la pesca del pejerrey, pero sabemos que 10 pescaditos siempre sacamos acá en el río. Nunca nos deja con las manos vacías. Bueno, luego les vamos a seguir mostrando imágenes de este hermoso lugar de la ciudad de Beriz que pueden conocer. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos de Pesca y Aventura, llegamos a la zona de acá, de La Rada, Boyajilto. Pero miren lo que es el río, como habíamos dicho antes de salir, un espejo. El río es un espejo, no se mueve, solamente estamos navegando con la marea, no hay viento. Y bueno, y esperando a ver qué pasa con los pejerrey. Pero hoy, como dijimos, día muy difícil de hacer. ¡Atención! ¡Daraco! Acá tenemos uno más o menos, linda, dentro de todo lo que venía saliendo, bueno le mostramos acá estamos casi 20 km de la costa, el agua miren el cópolo cristalina que está, cambió el viento se puso del este, calle de ceba, pero la pesca sigue muy floja, muy floja, la verdad está difícil, bueno a ver poro, tenías una galleta poro, bueno, esto es el pejerrey que estamos sacando promedio, donde, en allá, acá, miren, estamos casi frente a la balandra ahora, estamos frente a la balandra y bueno, Berisso está por allá, los barcos nos quedaron por allá, acá vemos, pero bueno, vamos a intentar acá con poroto, vamos a ver que pasa, vamos poroto, cintuamos, poroto, mostralo la bolsa, poroto, mostralo la bolsa, mostralo la bolsa, mirá, mirá como vamos, mirá como vamos, vamos bien, y con que música, escuchá, bueno y mostralo el mejor, ese es el mejor, ese es el mejor que sacamos hoy, por ahora, vamos a ver que pasa, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, pero el día espectacular, viento del este nos tocó, miren, y tranquilo.